Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos los seguidores de Quindío Noticias que hasta ahora se conectan a esta su información predilecta. Iniciamos la semana, este día muy movido con diferentes noticias, un incendio en el sector del barrio Santander en la ciudad de Armenia, ya estuvimos cubriendo toda esta información, allí en nuestro feed de Facebook pueden revisar todo lo que tiene que ver con las noticias referente a este tema, también si quieren con la solidaridad apoyar a estas familias que lo han perdido todo, aquí estamos muy atentos para servirles de puente. Pero también estamos con esta ronda de candidatos en esta jornada electoral que se nos viene este próximo 29 de octubre con el numeral Quindío Elige. En Quindío Noticias tenemos diferentes candidatos para que ustedes conozcan su hoja de vida, su trayectoria y sobre todo elijan conscientemente y bien informados de quién será el próximo gobernador del departamento, alcaldes, diputados y concejales. Hoy tenemos un invitado muy especial con todos nosotros, él es Hugo Aristizaba, el candidato a la asamblea del departamento del Quindío por Cambio Radical. Hugo, bienvenido a Quindío Noticias. Bueno, un saludo muy especial para todo el equipo de Quindío Noticias, la mesa de trabajo, a todas las personas que nos ven hasta ahora del día, muy contento, agradecido con el medio por la oportunidad de venir a contarle a los quindianos cuál ha sido nuestro trabajo y cuál va a ser nuestras intenciones a la hora de llegar a una asamblea departamental. Bueno, Hugo, contémosle a las personas del departamento del Quindío su hoja de vida, su trayectoria política y sobre todo, qué tiene para los ciudadanos del departamento del Quindío en caso de ser electo representante allí a la asamblea del departamento. Bueno, claro que sí, en la política arrancamos muy jóvenes, tenía 18, 19 años cuando inicié el proceso político, siempre preguntándome si era que era muy duro hacer política y hacer las cosas bien y llegar a estos cargos de elección de una forma responsable y ahí fue cuando encontré el camino electoral aspirando a ser edil de una comuna de Armenia, de ahí tuve dos pasos por el Consejo Municipal de Armenia, donde también logré conocer lo público con formación en estudios en derecho y así mismo poder conocer las diferentes problemáticas que tiene nuestro departamento, a las cuales nosotros, como también aspirante a la Cámara de Representantes, se me dio la posibilidad de conocerlas y andar el departamento sabiendo hoy de que necesitamos fortalecer una red hospitalaria en nuestro departamento, asimismo trabajar en la infraestructura que necesita nuestra ciudad capital y todo nuestro departamento, tenemos una dispensa agrícola en la cordillera y no tenemos unas vías de acceso, tenemos que fortalecer el turismo, también tenemos que generar una percepción de seguridad ciudadana para ofrecer lo mismo que hoy la gente está pidiendo, es una mejor economía, hoy tenemos que trabajar en todos estos frentes para poder mitigar esos índices también de desempleo, tengo que fortaleciendo también el sector privado a través de una Secretaría de Desarrollo Económico, podemos trabajar de una forma seria, concisa, donde el único beneficiado va a ser el departamento del Quindío. Hugo, hablando de esa trayectoria suya, que desde un joven se formó en lo público para desarrollar estas tareas, usted bien lo ha dicho, desde lo más bajo, una Junta de Acción Comunal, Consejo de Armenia, últimamente como aspirante a la Cámara de Representantes, ahora quiere ir a la Asamblea del Departamento a trabajar sobre todo por los quindianos. De los problemas más importantes que usted detecta hoy en día en nuestra comunidad y lo que la gente le habla en ese puerta a puerta que me imagino que diariamente tiene, ¿cuáles son sus prioridades en caso de llegar a la Duma Departamental? Bueno, no, las problemáticas son muchas, uno no puede desconocer la descomposición social, no puede desconocer que hay problemas en este momento en materia de generación de empresa, pero mire, para poder fortalecer hoy todo este trabajo, primero tenemos que trabajar en una percepción de seguridad ciudadana, hoy la ciudadanía exclama y pide de que se mejore la seguridad ciudadana, hoy existen esos fondos de seguridad ciudadana que los tienen los municipios, así mismo lo tiene el departamento, es allí donde tenemos que fortalecer y hacer el control político y seguimiento a que estos recursos se inviertan de la mejor manera, y no que se inviertan generando y dándole motos a la fuerza pública, que hay que fortalecer, hacer diferentes solicitaciones a través de la programación que uno puede hacer con el gobernador, incitándolo a que haga estos procesos en mejoramiento de cámaras, en fortalecimiento del seguimiento de alarmas, bueno, todo lo que concierne en materia de seguridad ciudadana, porque además los recursos existen y hay una destinación específica para estos temas, entonces es fortalecer hoy la seguridad ciudadana, asimismo trabajar en lo social, en la descomposición social, generar espacios donde podamos aportarle al deporte, a la recreación, también fortalecer el turismo y la generación de empleo, que eso también nos va a ayudar a disminuir esos índices tan grandes hoy que tenemos de delincuencia, desempleo, entonces el trabajo es importante. ¿Qué es lo que hay que hacer desde la Duma Departamental? Hacer un trabajo serio, responsable, en cuanto a que los recursos se inviertan de la mejor manera, hacerle el seguimiento y el control para que se ejecuten esos recursos que hoy la ciudadanía exclama inversión en nuestro departamento. Hugo, a propósito de esa situación, el departamento del Quindío es por tradición turístico, tenemos municipios tan bellos como Salento, Finlandia, Montenegro, diferentes ciudades para ofrecerle a los turistas, no solamente locales, sino nacionales e internacionales, gran variedad de experiencias en lo que tiene que ver con turismo de ambiente, turismo de aventura, diferentes alternativas. ¿Cómo desde la Duma Departamental usted podría trabajar para que ese turismo se beneficie, se fortalezca, pero sobre todo que sea un turismo sostenible, que hoy en día es lo que se pide en los municipios, cuidar el agua, el territorio y el ambiente a la vez trabajando de la mano para que se desarrolle la economía local a través del turismo? Mire, le respondo en dos partes. La primera, concerniarte a los temas de turismo, hoy en la Secretaría de Turismo hay que fortalecer y darle acompañamiento a los diferentes sectores, a los diferentes municipios, toda vez de que si no se hace este acompañamiento, capacitaciones, trabajemos un proceso de bilingüismo, acompañando a todos los diferentes sectores económicos para fortalecer el turismo, vamos a tener un turismo donde no tenemos nada que ofrecer, sino ofrecer tres atracciones y ya en el departamento. Hoy nos vendemos como un departamento que vende turismo, entonces tenemos que adaptarnos, capacitarnos para ofrecer ese turismo de forma segura, de una forma donde los ciudadanos puedan venir y las personas que nos visitan puedan venir a hacer un turismo saludable, un turismo donde va a estar comprendido en las diferentes ramas gastronómicas, hoteleras, y eso es lo que hoy tenemos que fortalecer, que desde esa Secretaría puedan tener los recursos necesarios para que se pueda invertir y así capacitar a todos los diferentes sectores en materia de turismo. En la parte ambiental, hoy gozamos con la legislación actual de que tenemos la oportunidad de que existe un rubro, que es el porcentaje que se destina para todo lo que tiene que ver con medio ambiente, ley de tierras, esto nos da la oportunidad de que ese porcentaje se invierta. Muchas veces se quedan ahí, vigencia tras vigencia, todo lo que concierne a la ley segunda, que es lo que hoy los ciudadanos también piden, de que haya protección en el medio ambiente y desde esa Secretaría de Agricultura que tiene el departamento, hay que fortalecerle, hacerle el seguimiento claro para que podamos proteger nuestros recursos naturales. Creo que la tarea es fuerte, es grande, porque tenemos que darle control a que todos estos recursos que hoy tiene el gobierno departamental se ejecuten y se ejecuten de una forma transparente, honesta, de una forma de que podamos venderle a las personas de que estamos haciendo un excelente trabajo desde lo gubernamental. Definitivamente son 12 municipios que en el recorrido que usted habrá hecho, Hugo, de los 12 municipios son 12 situaciones en donde quizás en la cordillera sufren de una cosa, en los municipios del llano otra situación, pero cómo desde la asamblea departamental en esa curul que posiblemente usted va a ocupar, cómo ser la voz de todos los ciudadanos de todos los municipios, no solamente quizás, yo sé que usted su fortín político en términos de que fue concejal de Armenia, representante de la Junta de Acción Comunal, fue obviamente en la capital del Quindío, pero también en ese recorrido que usted está haciendo va a hacer la vocería de Génova, de Córdoba, pero también de Salento, Finlandia, todos los municipios del departamento. ¿Cómo lograr esa conexión ciudadana entre Hugo Aristizábal siendo representante de los quindianos en la Duma departamental y esa ciudadanía que en los territorios le va a manifestar no solamente las problemáticas que hay hoy en día, sino las que se van a presentar en el futuro, Hugo? Sí, claro, es evidente que existe muchas veces la apatía a lo político y que la ciudadanía no cree en los escenarios democráticos y que no cree en los políticos, pero hay algo claro, el 29 de octubre sí o sí hay elecciones, vamos a ir a las urnas, hay que saber acompañar y a quién vamos a darle la oportunidad de llegar a estos cargos de elección popular. Yo tengo una tarea muy grande en este recorrido que he hecho en el proceso de Cámara y ahorita en la Asamblea que me he dado a conocer las diferentes problemáticas que ha tenido nuestro departamento en materia de sanamiento básico, agua potable, en vías, vías terciarias, vías secundarias. Entonces, conozco el departamento y además conozco de lo público y eso me lleva a entender de que uno puede llegar a hacer ese trabajo por todas las diferentes comunidades y todos los gremios. ¿Qué es lo que yo le digo a todos los ciudadanos? Vea, yo tengo 32 años de edad, yo quiero el día de mañana seguramente estar aquí parado, sentado, contándoles a ustedes que quiero ser alcalde, gobernador o volviendo a hacer el ejercicio de la Cámara de Representantes. Pero para uno tener estas metas, primero hay que cumplirle a un departamento, primero hay que demostrar con hechos, con verdades que desde la Duma Departamental vamos a estar un equipo interdisciplinario trabajando para que nuestro departamento tenga desarrollo, tenga competitividad, tenga inversión por parte del privado, que tenga acompañamiento a los diferentes gremios de nuestro departamento. Hay que hacer las cosas bien, hay que hacer el acompañamiento a todos los sectores para poder fortalecer nuestro departamento del Quindío y poder tener competitividad. Yo le digo hoy a todos los quindianos, denme la oportunidad de demostrar que aquí hay un equipo que tiene con que hacer las cosas bien, que quiere trabajar, que no más tiene intenciones buenas para darle a este departamento. Hugo, a propósito de esa situación en la ciudadanía y en todos los territorios, la gente pide renovación en estos espacios de la Asamblea Departamental, consejos municipales, porque quizás las personas están cansadas de ver los mismos rostros año tras año. Usted como candidato representaría, digámoslo así, la renovación en una curula en caso de llegar, porque sería la primera vez que estuviera en esta Duma Departamental, pero también usted como candidato, ¿qué invitación le hace a la ciudadanía, no solamente para que lo elijan a usted, sino que también tengan en cuenta todo este grupo de personas que nos van a representar en la Duma Departamental por los próximos cuatro años, que sea, como usted lo decía ahorita en una intervención anterior, un grupo que verdaderamente sea interdisciplinario, que sepa de lo que se va a hacer y sobre todo votar conscientemente por personas que puedan aportarle al departamento desde allí. No sean, como mucha gente cree que son un apéndice del gobernador de turno, sino que sea gente juiciosa que haga el control político y también proponga. Sí, claro que sí. Mire, aquí hay algo muy importante. Es que obviamente hay renovación, y se lo explico por qué. En las oportunidades que he estado en el Consejo, yo demostré que un carácter, demostré que iba a tomar posturas, que era de decisiones y de generar debates, de que yo quiero aportarle al crecimiento de una ciudad, y eso me dio la oportunidad en su momento de aspirar a una Cámara de Representantes que me dio un impulso hoy para poner mi nombre a consideración en la Asamblea Departamental. Además, porque creo que hoy tengo el conocimiento suficiente de lo público para poder llegar a generar debate. Yo como concejal jamás voté un proyecto de acuerdo a Pupitrazo, o iba ya a sacurar la calentarsilla. No, al contrario, yo iba a ser de una forma responsable a cumplirle a la ciudadanía, a devolverle esa confianza que me genera en el momento de ir a la urna. Tengo que ir a hacer el trabajo en materia de control político, verificar que los recursos se inviertan de la mejor manera, hacerle seguimiento a las diferentes secretarías dentro de un plan de desarrollo que se cumplan las metas que están trazadas. Créame que ese es el ejercicio que uno debe hacer de estos cuerpos colegiados, donde uno tiene que ir a ofrecerle a la ciudadanía de que está cumpliendo, de que está haciendo las cosas de la mejor manera para que un departamento pueda tener progreso. Y yo no le voy a ir allí a votar Pupitrazo a nadie los diferentes proyectos de ordenanza, al contrario, allí voy a ir a proponer el debate, el debate de control político, seguimiento a las inversiones, seguimiento al plan de desarrollo. Quiero construir un plan de desarrollo con los comunales, con los diferentes sectores, con la cordillera, con los diferentes municipios, haciéndolo con la mejor forma para que la ciudadanía sienta la representación desde la Asamblea Departamental y que vuelvan a recuperar un poco esa poca credibilidad que se tiene en lo público y en lo institucional. Hay que recuperar todas esas oportunidades que nos dan estos espacios para que la gente nos acompañe en las urnas. Yo quiero hacer las cosas bien, como decía, soy una persona joven que quiere seguir creciendo en esto de lo político y aportándole al departamento, que yo pueda dejar un legado en mi departamento del Quindío, porque fui un político bueno, que trabajó, que hizo las cosas bien, honesto, transparente, que estuvo ahí presto para las diferentes dificultades de las comunidades. Quiero hacer las cosas bien, es lo que le digo a los quindianos para que me ayuden este próximo 29 de octubre. ¿Cómo le ha ido en ese recorrido por los municipios con esa propuesta que usted le está presentando a los ciudadanos del departamento del Quindío? ¿Cómo han recibido los ciudadanos a Hugo Aristizábal? Yo pienso que esta campaña me llena de alegría y satisfacción saber de que nos reciben de la mejor forma en los diferentes municipios, lo que yo les invito y les digo a las diferentes personas en cada municipio, yo quiero descentralizar la misma asamblea departamental, que la podamos llevar a los diferentes municipios, para que sean los mismos actores en todos los espacios, que vayan y participen allí en los debates que se van a realizar. Quiero hacer un trabajo serio, creo que las personas nos han recibido de la mejor manera, y esto es lo que nos motiva día a día a estar aquí en las calles, en los diferentes municipios, contándole a todos los quindianos que queremos hacer un trabajo responsable desde la Duma Departamental. Hugo, para nadie es un secreto que los diputados quieren llegar con un gobernador que los escuche, con un gobernador que vaya de la mano con las propuestas que tienen para presentarle a todos los quindianos. En este caso, ¿usted a quién está acompañando a la gobernación del departamento del Quindío? Mire, yo en este momento estaba acompañando a Jorge Ricardo Parra por dos sencillas razones. Primero, porque es un hombre que conoce de lo público. Y dos, porque ha sido la persona que me ha dejado ingresar todas estas iniciativas dentro de su plan de desarrollo. En la construcción de su plan de gobierno, me ha dado la oportunidad de poder todo lo que hoy estamos exponiendo, llevarlo a cabo. Y eso es lo que me da confianza para poder trabajar, porque además es un hombre conocedor de lo público y sé que juntos podemos trabajar muy duro por este departamento. Hugo, hablemosle a la ciudadanía del departamento del Quindío. ¿Cuál es la pedagogía en caso de que quieran elegirlo a usted como próximo diputado? Bueno, no, yo invito a todos los quindianos, a todas las personas que nos ven a esta hora del día, invitarlos a que crean en este equipo, que crean en esta propuesta, que crean en estas iniciativas. Yo los invito a que el próximo 29 de octubre, cuando tengan el tarjetón de la Asamblea Apartamental, ubiquen el logo de Cambio Radical y el partido Mira, que van a estar juntos, y el número 51. Marcando el partido Cambio Radical Mira y el número 51, me dan la posibilidad de trabajar por este departamento, me dan la posibilidad de trabajar para ustedes, me dan la posibilidad de hacer las cosas bien, me dan la posibilidad de aportarle crecimiento y desarrollo a este departamento que hoy necesita de personas y líderes que estén haciendo las cosas bien desde lo gubernamental y desde lo institucional. Bueno, a todas las personas que se conectaron hoy con Quindío Noticias, él es Hugo Aristizaba, el Cambio Radical número 51, busca llegar a la Asamblea Departamental para hacer esa renovación con pertinencia, sobre todo con esa capacidad técnica para ser ese diputado que represente a los ciudadanos del departamento del Quindío en las diferentes problemáticas y propuestas que se necesitan para el desarrollo del departamento del Quindío en los próximos cuatro años. Hugo, gracias por estar en Quindío Noticias. No, a todo el equipo de Quindío Noticias, muchas gracias, a todas las personas que nos ven a esta hora del día, decirles que tenemos todo nuestro trabajo listo para trabajar porque al Quindío lo construimos juntos, muchas gracias. Así es, todos construimos el departamento que queremos, muchas gracias a todas las personas que se conectaron en Quindío Noticias, sigan atentos a toda la información que tenemos para todos ustedes. Dios los bendiga y que tengan una feliz mañana.